Si tú lo has vivido sin saber de mí, tal vez tú podrás sin querer vivir sin mí, ser muy feliz, volver a ser como eras ayer. Porque si jamás he sabido ser el que logrará para mí felicidad, tranquilidad, mejor me voy por siempre y sabré olvidar. No olvidaré lo que te amé, pero el dolor no es amor. No olvidaré lo que te amé, pero el dolor no es amor. Si tú volverás a ser muy feliz con un nuevo amor, no dudes más y olvidaré. Muy solo yo rezaré por ti. Muy solo yo rezaré por ti. Muy solo yo rogaré por ti. Muy solo yo rezaré por ti. Muy solo yo rezaré por ti. Muy solo yo rezaré por ti. Gracias.